¿Querés saber qué está pasando en Tesla? ¿Querés saber qué está pasando en Apple? ¿Ves que bajó el precio, pero a su vez aumentaron la cantidad de acciones? Bueno, estás en el canal correcto, en este canal que educa y te hace ganar plata. Hoy vamos a ver qué es lo que está pasando con el split. ¿Querés saber qué está pasando en Tesla? Primero, para entender el split, vamos a ver cómo se evalúa una empresa. ¿Cantidad de acciones emitidas? Un millón. Un millón, si yo tengo 100.000 acciones, tengo el 10% de la empresa. Si yo tengo 200.000, tengo 20.000. No digo otro número porque no me quiero complicar con porcentajes. ¿El precio de esa empresa en el mercado es de 50 pesos por acción? Entonces, si hay un millón de acciones emitidas y la empresa vale 50 pesos, la evaluación de la empresa es de 50 millones. Digo en pesos, puede ser en dólares, en yenes, en la moneda que ustedes quieran, porque pasa en todos lados lo mismo. Esto le vamos a sacar al signito pesos. ¿Pero qué pasa? Puede haber cambios que hagan que estas dos variables cambien. Acciones y precio. Y ese cambio se hace a partir de un split. ¿Qué es lo que está pasando en este caso con las acciones de Tesla y de Apple que van a hacer un split o que lo están haciendo en este mismo momento? ¿Qué pasa si yo a este millón de acciones le digo que ahora por cada acción que tengas vas a pasar a tener 5 acciones? Vamos a buscar el otro marcador. Porque este no marca. Está fallando la producción, disculpen. El chato Prada me está matando. Entonces pasamos a tener, yo tengo 100.000 acciones, paso a tener 500.000 acciones. Esta empresa la vamos a poner RM YouTuber. Estamos vendiendo, saliendo a cotizar con el canal de YouTube. Estamos bastante bajo el precio. Paso a tener 5 veces más acciones. ¿Qué pasa? Automáticamente el precio de la acción, como hay más acciones y a mí me dieron más acciones por cada acción que yo tenía, se va a este precio de 50 y pasa a ser 10. Entonces ahora es 5 millones de acciones por 10 nos da la misma evaluación. La evaluación no cambia, lo que cambia son la cantidad de acciones y el precio. ¿Qué beneficio nos da a nosotros como inversores esto? Que vamos a tener un costo mucho menor para entrar. Depende el split, la cantidad de acciones. Por ejemplo, en Tesla va a ser de 6, en Apple va a ser de 4. Va a bajar en esa proporción el precio. La evaluación de la empresa va a seguir siendo la misma y eso va a hacer que mucha más gente pueda entrar a un mercado con menores costos. Recordemos que estamos hablando de CDRs, que estamos hablando del precio de los CDRs siempre que estamos acá en Argentina que están en pesos, pero que están totalmente relacionados con el precio en dólares de las empresas de afuera. Porque el split se está haciendo en Estados Unidos, pero se replica de manera automática en nuestras cotizaciones de empresas. Por eso no se asusten, véanlo como un beneficio. Para los que no tienen acciones de Tesla ni de Apple, va a ser aún menor porque ya sacamos el mínimo de los CDRs y ahora también se baja, con el split se baja aún más el mínimo y ahora con 1.500 pesos ya podés entrar en Apple. Con 4.000 pesos ya podés entrar en Tesla. Sí, con esos montos ya podés tener una pequeña proporción de, no son 5 millones de acciones, son muchas más acciones, pero que nos pueden dar el acceso a empresas de primera línea con 2 pesos con 50, si lo llevamos a dólares estamos hablando de nada, 15 dólares, o sea, increíble. Esas alternativas se dan gracias a esta herramienta, se llama split de acciones. Este cambio lo van a ver de manera automática en sus cuentas comitentes. En sus cuentas comitentes van a sacarles una acción y le van a dar 5 acciones por cada acción y en la evaluación automáticamente también se va a trasladar ese cambio. ¿Qué les propongo? Les propongo que si a ustedes les sigue interesando este tipo de temas, tienen que hacer algo que es muy sencillo y es gratuito. Sí, es gratuito y es tan fácil como suscribirse a este canal que está en vías de ser el canal financiero más importante de Latinoamérica. Hay un mexicano que tiene un montón de seguidores, ellos son más los mexicanos, con nosotros los argentinos, que nos gusta la plata, las finanzas, todo. Tienen como demostrarles que somos más grosos y que ganamos el Mundial de México 86 y que vamos a tener más suscriptores en el canal de Finanzas de Argentina. Suscríbete. Mexicanito, vos estabas suscripto, yo te vi, a vos suscripto, mexicanito.